Sufriendo de más, pidiendo la hora, Cruz Azul refrendó el primer lugar de la tabla de la competencia al derrotar 3-2 a un agonizante atlético de San Luis que parece ya estar condenado a pagar la multa de 120 millones de pesos por quedar en el último lugar de la tabla de cocientes, aunque debe esperar lo que pase con el Atlas en su juego contra Chivas. Cruz Azul con goles de Elías Hernández al minuto 2, Jonathan Rodríguez al 22 y Pablo Aguilar al 76 ayudaron al equipo de Juan Reynoso a llegar a su triunfo 13 del torneo, rompiendo la marca de victorias de la franquicia en un torneo corto que estaba en poder del conjunto en la apertura 2010 bajo la dirección de Enrique Mesa, además de llegar a 40 unidades, poniéndose a 3 de romper el récord de más puntos en un torneo de 17 jornadas. Parecía que sería un juego fácil para los cementeros, cuando apenas a los 2 minutos Hernández abrió el marcador, siguió un tiro al blanco sobre la portería de Axel Werner hasta que apareció una mano de Rodrigo Noya que fue revisada por el VAR para darle un pénalti a los cementeros, concretado por el Cabecita Rodríguez. Con dos goles de ventaja, el exceso de confianza entró en el cuadro azul que dejó crecer a los sanluisinos, el VAR ahora le dio un pénalti a los visitantes que Nicolás Ibáñez hizo gol al 32. En la segunda parte, el Atlético siguió apretando, Sebastián jurado que fue uno de los cambios que hizo Juan Reynoso para descansar a la plantilla que viajará mañana a Orlando, Florida, para jugar la Conca Champions. Contra el Toronto hizo buenas intervenciones para no dejar que llegara el empate, Cruz Azul jugó al contragolpe y Pablo Aguilar recorrió casi 100 metros para meter el tercer gol, el que parecía que daba tranquilidad. Pero de inmediato, el Cata Domínguez metió el balón en su propia portería a tiro centro de Pablo Barrera al 76, tratando de salvarlo perdido. El San Luis se fue con todo y contra todos por el empate, este al final no llegó. Cruz Azul ganó, sigue en pos del liderato, pero no puede negar que se dio uno de los peores juegos y pidió la hora. ¡Suscríbete al canal!